Oficialmente el nivel del sistema Kutzamala inició su recuperación tras una sequía prolongada que provocó escasez de agua en la ciudad y el Estado de México. Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Agua, que además espera un panorama favorable para que continúe el llenado de las presas que integran el sistema. De acuerdo con el organismo, las lluvias que iniciaron el mes pasado fueron el factor principal de almacenamiento. ¿Y cómo estamos en cuanto a las medidas? Mire, le cuento, 26.9% el primero de julio al 29.1% es lo que subió para el 15 de julio. ¿Qué pasó en la primera quincena de julio? Así aumentaron los niveles las tres principales fresas del sistema Kutzamala, tenemos Valle de Bravo, Victoria y El Bosque. En el caso de Valle de Bravo, del primero al 15 en estos 15 días subió de 27 a 28.5%, en Villa Victoria pasó de 22.4 a 22.9%, mientras que en El Bosque pasó de 30.9 a 36.2%. Pero ojo, lo que sucedió aquí es que se aplazó el día cero, hay que seguir cuidando el agua, por favor, porque no sabemos si mañana va a seguir lloviendo igual y vamos a lograr los niveles que teníamos o si va a venir otra sequía y vamos a tener que padecer abusados. 15 minutos para la regadera, juntar el agua, ¿qué otra cosa más? O menos, si se puede, ¿no? Un día sí, un día no, lo que sea. Por ejemplo, el fin de semana, si no lo va a ocupar, a ver qué pasa, pero bueno. ¡Gracias!